Un desfile de los trabajadores, un desfile de pueblo, protagonizaron los representantes de los diferentes sindicatos en el municipio Granmense de Niquero este primero de mayo, cuando celebramos el Día Mundial del Proletariado. Después de dos años por las limitaciones que impuso la pandemia, la clase obrera de esta localidad suroriental volvió a inundar las calles con disímiles iniciativas, colorido y alegría. Los trabajadores del sector de la salud pública fueron los iniciadores del desfile, reconocimiento que una vez más honra a los miles de médicos, profesionales de la enfermería, técnicos, personal de apoyo y el resto de nuestros héroes y heroínas de batas blancas que protagonizaron la dura batalla contra la COVID-19 por salvar vidas. Dando el paso al frente una vez más, como mismo lo hicimos frente a la pandemia de la COVID-19, este primero de mayo Cuba vive y trabaja, pero nosotros trabajamos y nos esforzamos y lucharemos este año por seguir adelante. En el territorio niquereño en el sur granmense, este primero de mayo se demostró el respaldo de todo un pueblo a la revolución cubana y la condena al bloqueo recrudecido. Se puso bien en alto el nombre de Nuestra Cuba que defiende su soberanía y espíritu de lucha con todos y para el bien de todos. Con júbilo y entusiasmo recorrieron las principales arterias de la ciudad, trabajadores de la educación, la ciencia y el deporte, la industria alimentaria y la pesca, así como los agropecuarios y azucareros y demás integrantes de la CTC. Desde esta tierra portada de la libertad, por donde desembarcaron los expedicionarios del Granma el 2 de diciembre de 1956, los que aman y fundan, los representantes de la Central de Trabajadores de Cuba y el pueblo en general, enaltecieron el patriotismo y continuidad de la obra revolucionaria con la convicción de que Cuba vive y trabaja por el futuro. Inés Castro Machado, en directo. Gracias por ver el video.